¡Ey! ¿Y qué? Y después estaremos en la ruina Sosiego Sí, estaremos allí Y ya veremos, ya veremos Yo creo que no nos va a dar para mucho más Aquí vamos a poder capturar un Gasly Así que, así que, así que, así que Vamos a poner un Pokémon Vamos a poner, por ejemplo, a Karim Porque de un Tornado, incluso de dos, no creo que mate a Gasly Voy a ir un momento a comprar Pokéballs Porque no he comprado nada Vamos a comprar, de hecho, Superballs Puedo comprar ya Superballs, ¿no? Que sí, no me jodas No me jodas, puedo comprar, sí, puedo comprar Superballs Vamos a comprar, tenemos dos Vamos a comprar, eh, 18 No, no creo que no No creo que gaste tanto Voy a comprar ocho o diez Superballs Teniendo en cuenta que solo puedo capturar un Pokémon por ruta Tampoco creo que vaya a gastar muchas más Vale, pues vamos a... Vamos a ir a... A la Torre Perdida Y como digo, creo que solo puedo capturar a Gasly aquí ¿Aquí hay un objeto o algo? ¿Aquí hay un objeto? Sí, sí que... Paso, ¿vale? No tengo corte Paso 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 muchísimo Hola, ¿qué tal? Aquí descansan los espíritus Guardo un silencio respetuoso Ya veremos, ya veremos si guardo silencio o no ¡Primero Pokémon de ruta! Toma, grito Zubat No, Zubat ya lo tengo No, tío Yo quiero Gasly A lo mejor sale Duskull Hostia Espérate Espérate Menos mal que me he dado cuenta Que Karim es tipo fantasma, tío Que se puede llevar a un golpe Muy interesante Vamos a cambiar Vamos a cambiar a José Ángel Le meto un absorber o algo Esta es la Torre Perdida Hay una niebla persistente Que se hace más espesa A medida que subes Si no puedes usar el movimiento oculto de despejar No tienes nada que hacer aquí Ni tienes nada que hacer aquí No hace falta que suba Eso está mal expresado, ¿eh? Vale Pues entonces vamos a ir a por despejar Vamos a ir entonces Primero a Arruina Sosiego Y después iremos a esa Torre Perdida No sé que habrá en la Torre Perdida Supongo que habrá objetos o algo No quería entrar aquí Nada, aquí No tiene pinta de que me den nada No sabía yo No sabía yo Que hacía falta despejar De hecho, yo no sé si he estado alguna vez En esa Torre Perdida Sinceramente Vamos a entrar aquí Por el otro lado hay un objeto Lo intentaremos coger ahora Aquí me daban los sellos, ¿no? Para las Pokeballs o algo Sí Esto es una tontería, ¿vale? No, no, no No hace falta, no hace falta Gracias, gracias Adiós No le voy a poner sellos a las Pokeballs, ¿vale? No somos aquí niños pequeños Para hacer el tonto con esas cosas Ojo Aquí estaba lo del periódico Ojo, ojo, ojo Aquí te pedían un Pokémon, ¿verdad? Te pedían un Pokémon cada día Un combi Va a ser que no tengo un combi Compañero No, no te lo puedo traer A lo mejor colaba Y pedía algún Pokémon que ya tuviese Pero no Si pido un combi Pues no podemos hacer nada Vamos a tirar para Este lado Por aquí era, ¿verdad? Era por aquí para coger el objeto Quiero coger el objeto Voy a coger el objeto primero Dime que es algo importante Porque me tengo que dar toda la vuelta A más PP Sí, bueno Sí En este momento no En este momento no tengo ningún Pokémon Con... Que tenga movimiento Con pocos PP Quizá en un futuro Algún Pokémon aprenda Un ataque con Con pocos PP No lo sé Pero ahora mismo No es que sea demasiado útil Es un objeto bueno Pero ahora mismo A mí no me hace falta Vale Aquí había una inscripción Que decía el camino, ¿verdad? Arriba derecha Abajo izquierda Arriba derecha Arriba izquierda Arriba izquierda Abajo izquierda ¿Os habéis enterado? No Pues nada No pasa nada ¡Piedra a fuego! ¿Por qué hay una piedra a fuego aquí? Vale, gracias Ojo, piedra a fuego es lo que me hace falta Para evolucionar ahí bien, Flareon Ahí lo dejo Vale Lo primero es arriba Arriba derecha Vamos a... Vamos a ver los demás sitios Porque hay objetos, ¿verdad? Ah, pues aquí no hay nada Bueno Antes había una... ¡Piedra a fuego! Primero Pokémon de Ruta Es un Unou, ¿verdad? Sí Un Unou... Eso es la K, ¿no? Sí Tiene pinta de que es la K No es que me interese demasiado un Unou Pero a ver Si lo puedo capturar Pues lo capturo ¡Joder! Tiene que ser Tiene que tener un poder oculto Que sea efectivo Contra el tipo planta Yo flipo Eh... Vamos a... Voy a sacar a Valen No sé qué tipo será Si será tipo fuego Tipo fuego no es Porque si no habría sido poco eficaz Vamos con... Confusión No, no le quería hacer confusión Voy a hacer el Hidropulso Está pesadito un Unou, ¿eh? Está pesadito Lo confundimos Y... A ver, voy a cambiar Porque... Me está... Me está molestando bastante Vamos a intimidarlo Seguir a sí mismo Vamos a intentar capturarlo, ¿vale? No es que sea demasiado bueno Pero... Eh... Bueno, pues ahí está Unou Le voy a poner de nombre pesado Porque ha sido... Ha sido muy pesado con el poder oculto, ¿eh? Ha sido bastante pesadito con el poder oculto Vamos a ponerle pesado a este Unou Te lo has ganado, ¿eh? Te lo has ganado, Unou Vale, ya no puedo capturar Pokémon aquí De todas formas No sé qué Pokémon salía aquí Sinceramente A lo mejor salía un Electro O un Voltor O algo en... En las Pokéballs que hay al final No lo sé Puede ser A ver Arriba derecha Creo que siguientes abajo derecha Ojo que hay un montañero ahí, ¿eh? Vamos con José Ángel Sí, vamos a ir con José Ángel Ah, que no te enfrentas conmigo Vale, pues... Pues nada Eh... Creo que es abajo derecha, ¿vale? Pero voy a ir por los demás sitios Ah, no, pues es abajo izquierda Vale Para que veáis cómo me selló el camino, ¿eh? Eh... Vale, voy a intentar A ver si podemos pillar objetos, tío A ver si podemos pillar más objetos Como esa piedra a fuego Eh... No, aquí tampoco hay nada Vale Arriba derecha, abajo izquierda Vale Este sí lucha Seguro Hombre, hombre Te tenía calado yo Antiguas ruinas pobladas de un nuevo Esto tiene que significar algo La pena es que no sé lo que significa Y eso me da dolor de cabeza Eres muy tonto Eres muy tonto Te voy a reventar todo el equipo Geodude Eh... Geodude muere Absorber Que además me voy a recuperar toda la vida Eh... Otro Geodude Podría cambiar a Valen Pero Valen... Venga, vamos a cambiar a Valen Valen está tocado Pero me da igual Eh... Es más rápido, ¿verdad? Hidro pulso Revienta a Geodude Vale Y... Bronzor Vale Bronzor Bronzor, eh Bronzor, Bronzor Acero Psíquico ¿Qué le hago yo a este Pokémon? ¿Qué le hago yo a este Pokémon? Le voy a meter mordiscos con... Con Sers Paranormal Vamos a meterle a Furia Dragón, tío Furia Dragón, Furia Dragón Y ya está, tío ¿Por qué no lo he hecho de primera? Pues no lo sé Vale, arriba derecha ahora, ¿verdad? Efectivamente Vamos a ir por los otros caminos antes Para ver si hay objetos ¿No? A ver, ¿sólo está la piedra a fuego del principio o qué pasa? ¡Piedra a agua! ¡Piedra a agua! ¿Veis? Hay más objetos Hay más objetos No sé dónde están Y por eso tengo que ir mirando uno a uno Vale, después arriba derecha era abajo derecha Así que vamos a ir arriba izquierda Pues no, pues me he colado Pues... Madre mía No me sello muy bien el camino Como estáis viendo No, no me lo voy aprendiendo mucho Repelente deja de hacer efecto Vamos a poner otro Eh... Repelente Vale Vamos a seguir por aquí Ahora sí era abajo derecha, ¿verdad? No, no es abajo derecha No me sé el camino, tío Voy a dejar de decir tortería ¿Es piedra a trueno? Vale ¿Aquí qué pasa? ¿Que encontramos todas las piedras elementales o qué? Bueno, en teoría no hay más, ¿no? Sí, piedra a hoja, ¿no? Piedra a hoja Faltaría, ¿no? Falta la piedra a hoja ¿Esta es la piedra a hoja? No, aquí no hay nada ¿Y aquí quizás está la piedra a hoja? No, aquí está el final Pues aquí está la piedra a hoja No No, no está la piedra a hoja No pasa nada No pasa nada Eh... ¿Qué pone aquí? ¿Amistad? Eh... ¿Todo perdura? ¿Qué pone ahí, tío? ¿Todo perdura? ¿Toca a alguien? ¿Pone? No lo sé Eh... ¿Para crear algo? Para... Vive para crear... Para crear algo Eh... ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? No sé qué pone, tío No tengo idea Eso... El final no sé qué pone A ver, hay cuatro objetos Creo que uno son Pokémon Creo que sí, ¿eh? Pepita Otro va a ser Despejar, ¿verdad? Esto es Despejar Eh... Esto es Incienso Raro No es ningún Pokémon, tío Ah, pues no Pues... No sé por qué... No sé por qué pensaba yo que sí Bueno, si alguien... ¿Quién sabe lo que pone en el mensaje ese? Que dejo en comentarios El camino A ver el camino A ver el camino Eh... ¿Por aquí? Sí Después habíamos venido por aquí arriba Vale, lo hemos encontrado rápido, ¿eh? Sí, pensaba que iba a tardar más, sinceramente Vale El camino de vuelta, sí El camino de vuelta, sí Sí que lo hemos llevado bien Vale, pues, eh... Vamos a... Vamos ahora A enseñarle a Despejar a algún Pokémon No sé quién puede aprender a Despejar Eh... Álvaro Álvaro seguro que puede aprender a Despejar Y quién sabe si corte Vamos a coger a Álvaro Y lo vamos a coger de... Un poquito aquí de... De machaca, ¿no? Vamos a meterle unas cuantas MO A las que podamos, vaya Aquí estáis viendo que ya... Ya vamos teniendo Bastantes Pokémon aquí en el... En la caja, ¿vale? Y eso es bueno ¿Vale? Para nada es malo Álvaro va a poder aprender a Despejar Seguro Vamos a quitar... Vamos a quitar a Nacho Porque ahora es un tipo fantasma Y la verdad es que es un Pokémon Que no va a valer para nada ahora mismo Vamos a ver Álvaro Despejar puedes aprenderlo seguro Si puede aprender corte también Vendría bastante, bastante bien Eh... Despejar puede aprenderlo, lógicamente Le vamos a quitar lo que sea Gruñido mismo O sea, es un Pokémon muerto No lo vamos a poder utilizar más Y no, no puede aprender corte Pues, eh... Pues no le enseño corte ¿Qué queréis que os diga? Se acaba el repelente Me da igual Ahora ponemos otro Cuando lleguemos a la torre perdida De hecho, creo que ya puedo comprar Super repelentes Los compraré Los compraré No hay prisa Pero los compraré En algún momento Vale, vamos a entrar Y... Vamos a ver Porque no hemos capturado Pokémon aquí No hemos capturado Pokémon aquí Vamos a subir Vale, aquí todavía se ve perfectamente No... No hace falta meter el Despejar De hecho De todas formas Voy a probar Aquí no puedo usar eso Será más arriba Vale No he curado Y tengo a Valen tocado Tío Debería haber ido a curar Voy a ir a curar De hecho Voy a ir a curar, tío La he cagado Debería haber ido De hecho he estado en el centro Pokémon Y no he curado, tío Madre mía Vamos en un momento Vamos en un momento Porque me gustaría utilizar a Valen ¿Vale? Sí, quiero utilizarlo Lo he usado antes para capturar a Alunow Pero me gustaría usarlo para combatir Porque sé que hay bastantes combates ¿Eh? De aquí a... Bueno, desde el comienzo de la torre Hasta el final Vale Curado el equipo Ya podemos seguir No me ha salido ningún Pokémon Y el repelente no estaba activo Aquí abajo supuestamente pueden salir Aquí en lo más bajo de la torre Pueden salir Pokémon Y lógicamente el pisado de arriba también Me ha salido antes un Zubat Y de momento es lo único que sale Aquí hay un objeto Vamos a intentar cogerlo Nos vamos a tener que enfrentar A este hombre de aquí Vamos con José Ángel Y... A ver Hola, ¿qué tal? ¡Wow! Un fantasma, vete Ayudadme, equipo ¿Cómo? Un fantasma Pero si se ve claramente que soy una persona Pero... Este... Este... Este tío es tonto ¡Mozim! Este Pokémon es tipo bicho Bicho volador, ¿será? ¿No? Bicho volador Picadura Menos mal que he cambiado, ¿eh? Menos mal que he cambiado Le metemos una chispa y fuera Terbiño sube al 26 Perfecto Y un Barboach Vale, ahora sí Un tipo planta me viene muy bien Agua tierra este Barboach ¿Qué va a morir? Va a morir de un Absorber, por ejemplo Vale Y algo más Chato Chato Vamos con Cerviño Y va a morir de una chispa Espero ser más rápido Y así no... No me llevo ningún golpe Vale, perfecto Pues ahí está No eres un fantasma Te ha costado darte cuenta ¿Qué es esto de aquí? Piedra oval Piedra oval La piedra oval es para evolucionar a Chansey en Blissey, ¿no? Diría que sí Diría que sí A ver, un momento Que quería bajar Vale, piedra oval Sí Joder Hemos conseguido hoy Piedra fuego, piedra agua, piedra trono Y piedra oval Todas piedras, es verdad No, todas no Todavía queda piedra noche Piedra día Piedra oval Gasly Primer Pokémon derrota Estaba aquí diciendo tonterías Y ha salido este Gasly A ver A ver, este Gasly Espero que no me toquen mucho los huevos Vamos a hacerle Absorber Le vamos a quitar poco, ¿verdad? Le vamos a quitar muy poco Vamos con hoja afilada Son muy más rápidos Hoja afilada ¡Hostias! Lo que le ha quitado la hoja afilada Vale, vamos a... Bueno, vamos a tirarle la Super Ball Vamos a tirarle una Super Ball Y este Gasly En rojo como está Se debería capturar Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Gasly capturado Fantasma veneno Un Pokémon que se puede convertir En un grandísimo Gengar Muy bueno este Pokémon, ¿eh? Muy bueno este Pokémon Vale Pokémon Gas ¿Cómo lo vamos a llamar a Gasly? ¿Cómo lo vamos a llamar? Eh... Pokémon Gas Gas como el Helio Ya está Sé que Helio es el líder del equipo Galaxia Pero me da igual Se va a llamar Helio ¿Algún día veremos a Helio enfrentándose a Helio? Pues no lo sé Igual... ¡Hostias! Le había dado al start Igual vemos algún día a Helio enfrentándose a Helio ¿Quién sabe? También podría haber salido un Duskul, ¿eh? Un Dusknoar Me habría gustado Me habría gustado también No lo vamos a negar Aunque no me voy a quejar de Gasly No sé si sale Duskul aquí También lo digo, ¿eh? Pero yo creo que sí Vale, aquí ya sí podemos usar Despejar, ¿no? Pero aún así Yo creo que se ve Vamos a usar Despejar Pero porque se vea mejor en el vídeo y todo eso Pero vaya Eh... Sin el Despejar se ve igualmente Aquí tenemos a un Motero Hola ¿Qué tal? Un Motero, ¿no? ¿Será esto, no? Me han quitado mis Pokémon El equipo Galaxia Nunca me olvidaré de sus caras ¿Y cómo vas a combatir contra mí Si te han quitado los Pokémon, crack? Calvo observando Le queda un Pokémon... Le queda un Clefa Un poco ridículo esto, ¿no? Venga, aquí le he hecho un golpe Además es crítico Madre mía Madre mía Calvo observando Madre mía Eh... Ah, joder, que por aquí no es Que es por aquí abajo Madre mía, ¿qué es esto? Un Revivir No es muy útil un Revivir, ¿vale? No... En un Loque Mira, no es que sea muy útil, ¿eh? No puedo explicarlo Este sitio me hace combatir ¿Qué? Creo que eres un poco... Un poco... Un poco así, tonto No... Hostia, no le quitan nada el absorber Y encima me han paralizado Tío, hoja afilada Lo mata, lógicamente Pikachu, vamos a cambiar Para que no me toquen mucho los huevos No, espérate No puedo cambiar a nadie Cambio... Podría cambiar a Cerviño Pero paso Hoja afilada Vamos a ver si no se paraliza No te quedes paralizado Evito el ataque No me toquen los huevos Deja de fallar golpes Portazo Hoja afilada Gracias Gracias Nivel 26, Pichu Con Pichu vamos a ir con Cerviño Porque paso de que se paralice más Vamos con Mordisco Y muero de Mordisco Venga, ya está Ya está Ya está Ha costado, eh Ha costado Vamos a poner a Cerviño Con la intimidación Con el Mordisco Y todo eso Y vamos a seguir subiendo No sé Que haya aquí arriba Más entrenadores Pues vale No me importa que haya entrenadores Tengo que subir de nivel Así que De todas formas También digo que después En Pueblo Sosiego Hasta Ciudad de Rocabelo Hay una ruta bastante larga Así que espero que no Nos vayamos a pasar de nivel Hola, ¿qué tal? Sí, me voy a enfrentar a ti Y después haremos el combate doble Supongo Necesito desahogarme Por favor, lucha conmigo Vale, vale, vale Tranquilidad Lucho contigo Bonsly Voy con Furia Dragon Me da igual que sea tipo Roca Vaya Cidra Pero ¿cómo que vaya Cidra? Un mierda de estos Madre mía Vaya tela Tenemos aquí un combate doble Vamos a poner Vamos a poner a Karim Supongo Karim con Sers Hola, ¿qué tal? No importa donde estemos Si tu Pokémon está contigo Tienes que combatir Mi Pokémon es muy dinámico Déjame demostrártelo Pues venga Demuestra todo lo que tú quieras Dos ponitas Mira que bien Vale Se llevan una intimidación de Sers Y se va a llevar una Furia Dragon Este Y un Tornado este también Piso todo Vamos a ver lo que me quita No me quita mucho Me mete doble pisotón Pero está intimidado Así que me da igual Muere Vale, muere de una Furia Dragon Y un Tornado Así que vamos a hacer lo mismo Con el otro Y ahí está Furia Dragon Tornado Y listo Pues bien Sersube al 26 ¿Quiere aprender? Malicioso Mira le voy a quitar la salpicadura Porque no hace nada Pero vaya Que quiera aprender malicioso Un G2 al 26 Que tiene Furia Dragon Que tiene Mordisco No sé Llámame loco Pero lo veo una gilipollez Retroceso Oye Esta no es la EMT que me dio el profesor ¿Qué he dicho tío? El profesor El profesor Serval Creo que sí Un ataque de gran potencia Que resulta más fuerte Cuanto más le gustes Al Pokémon que lo usa Esto vendría bien para Ralts Pero es que no lo tengo en el equipo Tengo dos EMT Retroceso Ya sabéis que en este juego Las EMT se gastan Pero vaya No sé para qué quiero dos En fin Vamos a seguir Vamos a jugar con la pareja letal La pareja letal Que fue el título del episodio anterior La pareja letal Tío La doble intimidación En los combates dobles De estos Pokémon Es increíble Eh... Sí Dicen tonterías por aquí Como siempre ¿Qué tienen? Un Misribus y un Murkrow Misribus y Murkrow No hay problema Vaya Mordisco a Misribus Y chispa al Murkrow En teoría muere de un golpe cada uno Ataque ala Murkrow es más rápido que Luxio Vale Gracias Bueno, da igual Han muerto ya Vale Eh... Repelente ha dejado hacer efecto Vamos a poner otro Y... No, 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 no Joder, pensaba que estaba Donde el repelente Vale, aquí Este es el último piso, ¿no? O esto sigue No, no Este es el último piso Esas abuelas de ahí luchan Espero que no Estas ancianas No luchan, ¿no? Aquí hay un objeto No, no hay nada Eh... Por aquí tampoco parece que haya nada Hola Anda, la niebla ha desaparecido Y con ella todo el pesar de mi corazón Esto es para darte las gracias Que no te da apuro ¡Cógelo! Has obtenido hechizo ¿Hechizo sirve para evolucionar algún Pokémon o...? O no Potencia los ataques de tipo fantasma ¿No me suena? Esa fantina Es difícil saber lo que piensa Pero tiene un corazón compasivo Visita la torre con frecuencia ¿Y tú me dices algo? Joder Joder Joder, me ha entrado Me ha entrado ahí No sé Toma este obsequio Es para que el camino de vuelta te resulte más fácil ¿Cuerda oída? Ah, no, me da una muleta En la torre perdida descansan los espíritus de los Pokémon que nos han dejado Los que gozaron de una vida larga Los que tuvieron menos tiempo Todos ellos hallarán su reposo aquí Pues vale, vamos a usar cuerda oída ¿Puedo usar cuerda oída? ¿Cómo que no puedo usar cuerda oída? Que no puedo usar cuerda oída Pero me estás vacilando o qué Yo flipo Amuleto Esto es para reducir la posibilidad de que se encuentren Y el estizo Efectivamente potencia los ataques de tipo fantasma Se lo vamos a dar a Karim No sé Esto potencia los ataques de tipo psíquico Se lo vamos a dar a Valen Porque ahora mismo no tengo nada que potencia los de tipo Los de tipo agua Así que se lo damos a A Valen y seguimos Voy a intentar ir sin repelentes Venga La niebla ha vuelto La niebla solo se va cuando yo uso despejar Da igual Ellos sabrán lo que dicen Vamos a seguir No sé si por aquí habrá objetos ocultos Puede que sí A ver, vamos a intentar Seguir sin poner repelentes Tenemos el amuleto En principio Hay menor probabilidad Es como si tuviese un repelente ¿No? El amuleto O algo así parecido No lo sé Llevamos 22 minutos Madre mía Llevamos 22 minutos Tío En realidad Hemos tardado bastante Entre las ruinas Sosiego Y Y la torre perdida Hemos estado el episodio Pero yo creo que ha sido bueno Ha sido bueno Hemos ido leveleando un poco Es un episodio de transición ¿No? Entre un gimnasio y otro Y todavía queda uno o dos más Porque la siguiente ruta Es larga Y hay muchos combates Pero bueno Eso es algo que ya veremos En el siguiente episodio O en los dos próximos episodios No sé Espero que os haya gustado este Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós